Y es que a veces cuesta tanto continuar Y no sabes hacia dónde caminar Pero si abres tus ojos, tu mundo está lleno de oportunidades Deja tus miedos atrás, hay muchos sueños que alcanzar Tú lo puedes lograr Es el momento de empezar a hacer tus sueños realidad Es el momento de luchar para llegar hasta el final Es el momento de estudiar, no esperes un minuto más Y es que a veces te preguntas si es verdad Que en el mundo aún existe la igualdad No importa tu pasaporte, tu raza o el color de tu piel No, este camino es de todos Es tu derecho ir a estudiar hasta llegar al final Es el momento de empezar a hacer tus sueños realidad Es el momento de luchar para llegar hasta el final Es el momento de estudiar, no esperes un minuto más Los maestros, tus padres, todos pueden ayudarte Deja brillar tus talentos, es tiempo Solo tienes que creer en ti Con esfuerzo tú puedes llegar muy lejos Es el momento de empezar a hacer tus sueños realidad Es el momento de empezar a hacer tus sueños realidad Yo quiero ser un doctor Yo quiero ser un periodista Quiero ser dentista Yo quiero ser policía Yo quiero ser una profesora Yo quiero ser un empresario Yo quiero ser el próximo presidente de los Estados Unidos Quiero ser un bombero Yo quiero ser una directora Yo quiero ser una maestra Quiero ser como mi mamá Yo quiero ser una enfermera Yo quiero ser como tú Como tú